Como corolario, es decir, ¿cómo se va a parecer a mí? ¿Cómo, este, voy a estar yo detrás? Que eso es solo otro. Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella. Igual que Claudia. Y yo le voy a entregar la banda. Y adiós. Apúntele bien. Yo me jubilo. Y nunca he actuado de manera inconsecuente. Yo tengo. Nunca. Y otros datos. Siempre lo que digo lo sostengo. Cumplo mis compromisos. Además, ya termino mi ciclo. Me voy a ir muy contento. Tengo que agradecerle al creador, a la suerte. Desde luego al pueblo. Porque fue una lucha de muchos años. Muy difícil. Tenemos un proceso de transformación. Y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe. Y lo más importante es que esta es una transformación. Es un proceso que se fue generando desde abajo y entre todos. Y se llevó a cabo una revolución. Está en marcha una revolución de las conciencias. Y solo que fuese yo un ambicioso vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo. O caudillo, o líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública. Nada. Ni una conferencia. O sea, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales. Apúntele bien. No voy a recibir a nadie. Menos a políticos. Pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho. Quiero también tener momentos libres para la reflexión. Porque voy a escribir. Y no tengo ambición. Ni al poder ni al dinero. Y esa sería mi recomendación. Para ser libres hay que ser buenos, honestos y no tener mucho apego. Ni al poder ni al dinero. Lo que decía San Francisco. Necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y la gente contentísima. Muy contenta. Y luego, imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer. Pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida. Que nos ha dado tanto. ¡Muchas le puedo pedir a la vida! ¡Muchas le puedo pedir a la vida! ¡Muchas le puedo pedir a la vida! Gracias.